Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal de Salud Tokio. Aquí os traigo las compras de la semana. Empezamos por las compras en Blu-ray y DVD. Todas en varias ofertas. Y bueno, algunas no tienen oferta porque son ediciones extranjeras. Empezamos por una edición de Estados Unidos, Paper Man, para completar la filmografía de Mark Stone. Otra edición de Estados Unidos, Barely Lethal. La edición inglesa de Into the Wild. Leviathan. Blue Valentine. 1898, Los últimos de Filipinas. Mejor solteras. Contratiempo. Monster Tracks. Fracture. It Follows. La Noche del Cazador. La Edición 4K de La La Land. El Señor de las Moscas. Seis días y siete noches. Estos cuantos películas. Estos cuantos películas. Después esta semana. Figura de Star Wars. Han Solo. La revista Playmania. Y para acabar, el videojuego para PlayStation 4. Ultimate Edition de Injustice 2. Nos vemos. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Ya. Tien من. ¡Gracias!